Hola amigos, si lo suyo es el senderismo, el día de hoy les vengo a hablar de otro museo, este está ubicado en la zona arqueológica de Cuicuilco, se ubica en el interior de la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel, conocido como Repsa, aquí se encuentra la única pirámide circular de la Ciudad de México, ahorita tenemos una vista desde arriba de este sitio, pero pues más adelante lo vamos a recorrer, nos vamos a adentrar a él. Y comenzamos nuestro recorrido, mientras llegamos les voy a ir platicando un poco de la región. Tenemos que atravesar la Repsa para llegar a la pirámide. Más adelante hablaremos de este ecosistema, pero les puedo adelantar que es único en su tipo, debido a que se originó a raíz de la última erupción del volcán Chitle, que está a unos cuantos kilómetros de aquí. La zona arqueológica fue construida hace 3.000 años, aproximadamente. Cuicuilco fue uno de los primeros centros cívicos de grandes dimensiones en el Valle de México, recordemos que antes nada más vivían pequeñas comunidades, pero ya después con el paso del tiempo empezaron a existir asentamientos más grandes. Este fue uno de los primeros que existió. Tenía rasgos de todas las civilizaciones de Mesoamérica. Más adelante vamos a ver por qué ocurre esto. La civilización existió durante mil años, desde el año 800 a.C. al año 250 de nuestra era. Su momento de auge ocurrió en el periodo preclásico terminal, que va del año 200 a.C. al año 250, y en ese momento en la zona llegaron a residir más de 20.000 habitantes. A suroeste de la zona se encuentra el volcán Chitle. Este surgió en el año 245 aproximadamente. Los vulcanólogos dicen que se originó de forma explosiva, aunque sus erupciones no fueron violentas. El volcán Chitle empezó a aparecer a partir de una serie de erupciones periódicas en donde la lava que iba expulsando cada vez llegaba a distancias más lejanas del cráter. Esta empezó a cubrir las tierras de cultivo, empezó a inundar las habitaciones de las casas y llegó al basamento piramidal. De hecho, muchas de las plantas que vemos aquí, así como el tipo de suelo y piedra, se deben precisamente a las erupciones de ese volcán. La última ocurrió hace 1700 años aproximadamente. Hoy en día es un volcán inactivo. Al ver esto, los habitantes abandonaron la región y empezaron a emigrar a distintos puntos. La mayoría de los habitantes de Cuicuilco se mudaron a Teotihuacán, en donde fundaron una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. Y se tienen estudios que civilizaciones posteriores utilizaron como base Teotihuacán para fundar sus ciudades. Por esa razón, este sitio arqueológico tiene características de varias de las culturas. En otras palabras, si se dan cuenta, aquí están los orígenes de una de las civilizaciones más importantes, Teotihuacán. Y finalmente llegamos a la pirámide. Podemos observar que tiene forma circular. Lo interesante es, ¿por qué tiene esta forma? Para los antiguos habitantes, era importante tener una noción del tiempo, para saber cuándo iniciaba la temporada de lluvias, y así saber cuándo debían sembrar. En esa época, pues no tenían relojes o calendarios, entonces tenían que hallar una manera de descubrir eso. La forma en la que lo utilizaban, era mediante las observaciones del Sol. Habían observado que el Sol sale de Oriente a Poniente. Entonces, si trazaban una línea de Oriente a Poniente, pues podían ver cómo se iba el Sol. Si el Sol seguía esa línea recta, significaba que la temporada del año era el equinoccio de primavera o de otoño. Pero si el Sol no seguía esa ruta directa, sino que se iba desviando, ya fuera hacia el norte o hacia el sur, entonces significaba que la temporada del año era el solsticio de verano o de invierno. La pirámide tiene dos rampas, una está al oriente y la otra está al poniente. La que estamos viendo en la pantalla y que vamos a subir es la rampa poniente, entonces del otro lado está la rampa oriente. Y la unión de las dos rampas forma una línea recta, y estaban alineadas con el Sol. De esa forma, podían observar si el Sol estaba alineado o no. Si durante el día, el Astro Rey seguía toda esa trayectoria, de forma directa, entonces significaba que estaban en primavera o en otoño. Pero si no seguía esa línea recta, sino que se desviaba un poquito, entonces significaba que se encontraban en verano o en invierno. Si se dan cuenta, fue un método inteligente para determinar en qué temporada del año estaban, y así saber cuándo podían sembrar. Primero construyeron la rampa oriente, y ya después construyeron la rampa poniente. Esa avenida que vemos al fondo es avenida periférico. Y si se dan cuenta, ya casi llegamos a la cima, no es una pirámide muy difícil de escalar. Pero sí, de una vez les recomiendo que lleven mucha agua y lleven un sombrero, porque no hay tiendas cercanas en donde puedan comprar el líquido si les llega a dar sed. Y como pueden observar, es un ecosistema muy seco, lo que provoca que tengan mucha sed una vez que ingresen al lugar. Y finalmente llegamos a la cima. Su pirámide principal tiene una altura de 26.5 metros. Lo curioso de esta pirámide es que, a diferencia del resto de las civilizaciones que realizaban sus ceremonias a los pies del basamento piramidal, los habitantes de Cuicuilco, que eran llamados cuicuilcas, se subían a la cima de la pirámide para realizarlas. Y era más sorprendente que la edificación soportara una gran cantidad de personas encima. En el centro del basamento, podemos ver uno de los altares en los cuales se reunía la gente para realizar sus ceremonias. Todavía no se ha explorado en su totalidad este monumento. Hasta la fecha se han encontrado siete altares en esta zona. ¡Suscríbete al canal! 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 abajo, desde abajo vamos a poder ver bien su forma de cono truncado. A esta pequeña estructura se le dio el nombre de Kiba, fue nombrado así debido a que su descubridor Byron Cummings encontró que esta forma era muy parecida a las cámaras circulares semisubterráneas del suroeste de los Estados Unidos. Se cree que fue construida entre el año 200 a.C. y 250 d.C. Fue edificada con grandes losas de adhesita y cantos rodados, colocados en hileras concéntricas, que en su interior tienen diseños lineales geométricos pintados en tonos rojos y ocres. Se cree que es uno de los templos más tempranos de pintura arquitectónica en la Cuenca de México. Sin embargo, al día de hoy no se sabe qué es, no se sabe si es un temazcal, un observatorio astronómico, recreación de una cueva mítica o alguna otra cosa. Si continuamos caminando, vamos a encontrar el museo. Este lo vamos a dejar para el final, para no interrumpir el recorrido. Vean cómo desde este punto se puede apreciar de una mejor forma que la pirámide tiene forma de cono truncado. En esa lona hay una estela. Las culturas prehispánicas utilizaban las estelas, se trataban de monolitos hechos de piedra para registrar algún evento importante. Se cree que esta estela, descubierta por Byron Cummings entre 1924 y 1925, podría indicar el inicio de la temporada de lluvias cuando el sol la tocaba durante el equinoccio de primavera, por lo que se relaciona con los ciclos agrícolas. Esto es lo más que nos podemos acercar, no podemos estar frente a ella para observar la detalle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de haber visto la estela, continuamos rodeando el basamento para ver la forma que tenía, la forma en la que iban acomodando las piedras, así como la vegetación del lugar. Podemos observar que mucha de la vegetación corresponde a ecosistemas secos, incluso creo que en el video pueden percibir que se sentía mucho calor. A este tipo de ecosistemas se les denomina que son serófilos. Y sí, aquí podemos ver cómo hay una gran cantidad de nopales y de plantas que solo se dan en este tipo de climas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vemos como ahí hay unas personas que están en la misma posición que nosotros estábamos hace un momento cuando estábamos recorriendo la cima de la pirámide. Y más adelante nos encontraremos de nuevo con el inicio de la pirámide. Sin embargo el video lo voy a cortar hasta aquí, ya que aunque llegamos al inicio de la pirámide, para salir de este sendero tenemos que caminar todavía más allá. Pero no se preocupen, hay otro sendero en el que podemos observar este ecosistema. Ese es el que vamos a explorar a continuación. Este es el otro sendero. Está a un costado de la pirámide. Este sendero atraviesa parte de la repsa. Entonces nos permite conocer un poquito más ese lugar. Ahora sí, ya podemos hablar un poquito más de este ecosistema. Como ya habíamos visto anteriormente, es una zona seca. Al ecosistema que está en esta región se le conoce como matorral serófilo de palo loco. Ya vimos que se le dio el nombre de serófilo debido a las condiciones secas del lugar. Y se le dio el nombre de palo loco debido a que es uno de los arbustos que más abundan. El palo loco es un arbusto de tallos gruesos y lisos que es endémico del centro de México. Se le llama palo loco porque vive de forma diferente al resto de las plantas. La mayoría de ellas florecen en la primavera, pero el palo loco florece principalmente en invierno. Entonces todos dirán, pues es una flor loca. Por esa razón se le conoce así. Miren, aquí también hay flores de cempasúchil silvestre, muy parecidas a las que vimos en el Teutli. La ventaja de tener un hermano biólogo es que en estos sitios te va explicando varias cosas. Por ejemplo, a partir de las heces se puede identificar el tipo de animal que habita. Estas heces son de un tlacuache. Entonces quiere decir que por esta zona han de habitar estos animalitos. Y de hecho el tlacuache es uno de los animales que más abundan en la Repsa. Pero bien, ¿qué es un tlacuache? Es el único marsupial que habita en México. Un marsupial es un animal que en el vientre tiene una especie de bolsa donde guarda sus crías. A esa bolsa se le llama marsupia. El ejemplo más claro es el de los canguros, que es muy conocido debido a las caricaturas. Pues bien, el tlacuache es otro marsupial parecido al canguro que habita aquí en México. Sin embargo, ahorita está en peligro de extinción. Ya que cuando las personas lo ven, lo primero que piensan es que es una rata gigante y tratan de acabar con ella. Pero no, los tlacuaches no son ratas, ni siquiera están emparentados con ellas. Su pelaje es de color café oscuro y en algunas ocasiones negra. Su cola no tiene pelaje, de hecho tiene la apariencia de que está quemada. Y juega un papel importante en los ecosistemas. Ya que como come principalmente semillas, cuando las digiere, esta las dispersa mediante sus heces, ocasionando que queden en la tierra y que nazcan nuevas plantas. Además también beneficia a los humanos, porque come animales que son peligrosos para nosotros, como alacranes, serpientes, ratones, entre otros. A lo mejor no habían escuchado el nombre del animal, pero si lo han visto en las caricaturas. Ya que tiene la costumbre de hacerse el muerto cuando siente peligro. Y además existe una leyenda en torno a él. Se cuenta que fue el ser que le robó el fuego a los dioses y que se lo dio a los antiguos habitantes de Mesoamérica. Para poder llevárselo, tomó una pequeña porción con su cola. Por eso se dice que el rabo tiene una apariencia como si estuviera quemado. O en el mejor de los casos, simplemente no tiene pelo. Por esa razón cuando veas un tlacuache, no lo vayas a matar. Mejor repórtalo a las autoridades ecológicas de tu colonia para que ellos lo puedan traer de vuelta a su ecosistema. Ya vimos que no le hace daño a los seres humanos. De hecho, si un tlacuache se encuentra con un ser humano, es más probable que el humano le haga daño al tlacuache que el tlacuache al ser humano. Otros animales que habitan en este ecosistema son algunas aves como colibrís y milanos picogarfios. Se han contabilizado hasta 138 especies de aves. También se han registrado más de 50 especies de mariposas y arañas. Además, se han encontrado salamandras y dos tipos de ranas, una de ellas endémica de este lugar. El término endémico se refiere a que son animales que solamente se dan en un sitio específico y no se pueden reproducir en ninguna otra parte del planeta. Se han reportado 20 especies de reptiles, 3 de lagartijas y 6 de culebras y una especie de víbora de cascabel. Yo una vez cuando visité el jardín botánico, a lo lejos sí alcancé a ver una víbora. Y sí me emocioné mucho. Yo creo que me emocioné tanto que hasta la víbora se espantó y mejor se fue a esconder. Y de mamíferos, además de tlacuaches, se han encontrado conejos castellanos, cacomíxtles y zorras grises. De hecho, una noche, cuando estaba por CEU, alcancé a ver un cacomíxtle. Y sí me emocioné mucho porque esas criaturas, como son nocturnas, es muy difícil de verlas. Y la zorra gris se creía extinta en esta zona. Y en el 2017, la volvieron a ver en esta zona varios investigadores. También han sido avistados varios roedores y murciélagos. Dentro de la flora, la vegetación que más abunda en la Repsa es el palo loco. El maguey. La cebolla del monte. La mirasol, que es una flor de pétalos rojos. Nopal del pedregal, que ese lo vimos cuando estuvimos rodeando el basamento piramidal. Una flor llamada velo de novia, entre otras. La flor de pétalos. Un punto en el que me perdí y ya no sabía a dónde ir. Ya no sabía si regresarme o continuar otro camino. La flor de pétalos. La pregunta es por qué. Generalmente, un ecosistema, como un bosque o un desierto, tarda miles de millones de años en formarse. Entonces, este ecosistema, en realidad, no tardó ni siquiera dos mil años. Se empezó a formar apenas en el año 280 con la última erupción del volcán Chitle. La lava de este volcán cubrió 80 mil kilómetros cuadrados y destruyó los ecosistemas que había antes ahí. Entonces, varias de las plantas y los animales se pudieron adaptar en este lugar y empezaron a crecer rápidamente generando el ecosistema. Es decir, es un ecosistema que es relativamente nuevo. Por esa razón es que es único en su especie. La vegetación que existe actualmente no era nativa de la región. Sin embargo, después de la erupción, sorprendentemente logró adaptarse al clima y a partir de eso empezó a formarse el ecosistema. De hecho, si nosotros vamos caminando, vamos a encontrar varias rocas negras. Estas corresponden a la lava que lanzó el volcán Chitle y que se fue enfriando hasta que las originó. Estas corresponden a la sala del concernificio del comité de Kéz lo que cut Ahora bien, la Repsa está dividida en varias partes, por ejemplo, aquí tenemos un fragmento en la zona arqueológica de Cuicuilco, en Ceú, en el Jardín Botánico, hay otro fragmento, y además en ese campus, la UNAM, también tiene una zona en donde se está protegiendo este ecosistema. Es decir, el matorral cerrófilo de Palo Loco no está todo situado en un solo lugar, sino que está distribuido en diferentes sitios, esto más que nada debido a la urbanización. Entonces, en esos sitios donde está distribuido, se trata de proteger lo más que se pueda para evitar su destrucción a causa de la actividad humana. De hecho, podemos observar como entre más nos adentramos, vemos pasillos más interesantes, y vemos más rocas de la lava que salió del volcán Xicle. Y mientras vamos recorriendo, vamos a ir observando estas pequeñas cavidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue llamado así por la arqueóloga Florencia Müller, funcionó como un altar que precedía el ascenso al Gran Basamento por la Rampa Oriente. En este punto, estamos situados en la Rampa Oriente. Se cree que después de que el sitio fue destruido por las erupciones del volcán Xicle, aunque los habitantes habían emigrado a otros sitios, de todos modos, Cuicuilco funcionaba como un centro de peregrinación. Es decir, un grupo de personas se reunía para regresar a este lugar de vez en cuando, eso se pudo observar porque se encontró un entierro teotihuacano dentro de una cavidad de lava localizada sobre el lado noroeste de esta estructura, que estaba acompañado de un collar de 67 cuentas de piedra verde y dos figurillas, una femenina y otra masculina, también de piedra verde, además de otros objetos cerámicos. Y también fueron encontradas otras ofrendas realizadas por los mexicas. En otras palabras, este sitio podría ser la raíz de muchas de las otras civilizaciones, y a pesar de que quedó abandonado, todavía permanecía en la memoria de dichas civilizaciones, ya que venían a visitarlo constantemente. En otras palabras, nunca olvidaron sus raíces. Y en este punto tenemos, pues una entrada, pero estaba cerrada. Seguramente por aquí se han de estar realizando excavaciones, para ver si encuentran más ruinas. Y una vez que hemos visitado la estructura E1, nos regresamos al inicio de la pirámide, para visitar ahora sí el museo, y conocer un poquito más de la historia. En la primera sala, tenemos la colección Parellón López, que se forma de objetos provenientes de distintos puntos de México, los cuales fueron encontrados por el arqueólogo Eduardo Parellón Moreno durante los 46 años de su carrera, pero cuando se retiró en 1980, quedaron abandonados. Fue hasta 1995 que las reliquias se empezaron a recuperar del abandono en el que estaban. Muchas de ellas carecían de información documental. Sin embargo, al compararlas con colecciones de otros sitios, se pudo conocer de dónde procedían las piezas. Algunas de las regiones de las que venían eran el altiplano central, el área maya, la costa del golfo, Oaxaca y occidente de México. También se pudo saber el periodo en el que fueron elaborados, como el preclásico, clásico y posclásico. ¿Y cómo se pudo saber esto? Debido a los detalles que hay en cada uno de los objetos. Por ejemplo, aquí tenemos una infografía que describe las características de la cerámica del periodo preclásico. En su mayoría, eran ollas, cajetes, tecomates, cuencos, platos, cazuelas, entre otros. El material con el que se hacían, se extraía de dónde provenían. Sus decoraciones tenían tonos café oscuro y claro, rojo, negro, blanco y crema. Además, tenían diseños geométricos y con temáticas naturalistas, así como de forma de animales. El acabado que le daban a las piezas era un excelente pulido, lo que permitía que se reflejara como si fuera un espejo. Entonces, observando estas características, se podía determinar de dónde procedían y la época de dónde venían. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Y, por último, nuestros árboles de suelo firme, eran terrenos de suelo firme, que estaban cerca del lago. En esa época, la vegetación de la Cuenca de México, se compuso de bosques de pinos, encinos, oyameles, así como pastizales. En el lago, había huejotes y tules. La fauna que habitó fue el venado de cola blanca, armadillo, conejo, mapache, tejón, perro y jabalí. En las regiones cercanas al lago, conocidas como regiones lacustres, habitaron peces, ranas, tortugas, culebras y algunas aves acuáticas como patos y gansos. Gran parte de la cuenca de México está sobre el eje neovolcánico transversal, es una zona que va del oriente al poniente del país, en donde se forma una cadena de volcanes, algunos de ellos están inactivos actualmente. Por esa razón, muchas civilizaciones habitaron cerca de un volcán, como las que hemos visto, que habitaron cerca del Cerro de la Estrella, el Cerro Tetlalmanche, el Teutli, el volcán Xitle, entre otros. La erupción de este último sepultó al centro ceremonial de Cucuilco y fue lo que provocó la migración de sus habitantes. Como la cuenca de México estaba rodeada de volcanes, esto ocasionó que fuera una cuenca cerrada. Aquí tenemos una infografía que nos indica las civilizaciones que habitaron en Mesoamérica, así como el periodo histórico en el que existieron. Se puede saber si pertenecieron al Preclásico o al Clásico por las características que plasmaban sus utensilios de cerámica. Algo interesante es que civilizaciones del Preclásico tuvieron alguna relación con Cucuilco, ya que su cerámica era muy similar a la de esta cultura. Además, observamos que cada uno de los periodos se divide en periodos más pequeños. El Preclásico se divide en inferior, de 1500 a.C. a 1150 a.C., el medio, de 1150 a.C. a 600 a.C. y el superior, de 600 a.C. a 100 a.C. Posteriormente, empezó el periodo Clásico. Observamos que Cucuilco tuvo auge en el Preclásico Superior y a principios del periodo Clásico. Enseguida tenemos unas vasijas ceremoniales que tienen características del Preclásico Superior. Fueron encontradas en las excavaciones de Cucuilco. Formaban parte de las ofrendas con las que fueron enterrados los cadáveres. También es interesante ver que la cerámica es muy similar a la de Teotihuacán. Por esa razón, se llegó a la conclusión de que los habitantes se dirigieron a Teotihuacán después de habitar este lugar. Los habitantes vivían con una tendencia a la desnudez y solamente se colocaban sobre el cuerpo algunos adornos, como tocados, narigueras, orejeras, collares, besotes, pectorales, brazaletes, pulseras, ajorcas, sandalias, entre otros. También usaban pintura facial, huesos, colmillos, conchas, etc. En esta vitrina podemos ver algunos de esos objetos. Gracias a los restos óseos encontrados, también se puede determinar la fisionomía de los habitantes. La estatura promedio de las mujeres fue de unos 50 metros y la de los hombres fue de unos 63 metros. Además, se deformaban los cráneos con tablillas. También practicaban mutilación dental. La mortalidad afectó más a las mujeres en edades tempranas. Y en los hombres rondaba entre los 56 años. La enfermedad más común que padecieron era una infección en los huesos llamada osteomielitis. Su dieta estaba basada principalmente en el maíz, enriquecida con frijol, calabaza, tomate y otros cultivos. Para sembrar, utilizaban un sistema de terrazas e implementaron canales de agua para regar. Además, recolectaban tubérculos y frutos silvestres, que combinaban con la caza y la pesca. Se basaba en el intercambio comercial de productos con aldeas cercanas. La tecnología se define como un conjunto de instrumentos que se emplean en un sector. La tecnología de los cuicuilcas consistía en la elaboración de herramientas que empleaban en la vida cotidiana. Gracias a su crecimiento, la población tenía una gran productividad económica, ocasionando que tuvieran excedentes, es decir, más cultivos de los que necesitaban. Esto permitió que tuvieran un gran comercio con otras aldeas. De esta manera, consiguieron objetos traídos desde muy lejos. Por ejemplo, conchas traídas desde el Golfo, algodón traído desde el actual Morelos, rocas y jade traídos desde el suroeste, entre otros. En civilizaciones de otros sitios, como Chupicuaro, en Guanajuato, se encontraron objetos de los cuicuilcas, evidenciando que recibieron productos de estos debido al comercio. También observamos que se encontró una escultura del dios del fuego Huehueteotl, que esta ya la hemos visto en otras civilizaciones, como en los habitantes de Cuiclahuac o en el Cerro de la Estrella. Con esto verificamos que efectivamente, Cuicuilco tuvo una gran influencia en el resto de las civilizaciones. La religión de este pueblo se basaba en la adoración de las fuerzas de la naturaleza, asociadas con la cosecha, como la tierra y su fertilidad, la lluvia y al dios Huehueteotl. Existía un sacerdote que además de desempeñar las funciones religiosas, ejerció tareas políticas y administrativas. A este tipo de gobierno se le llama gobierno teocrático, que más adelante fue la base para el resto de las civilizaciones. Como parte de su religión, también tenían un culto a los muertos. Los cadáveres eran enterrados en los patios o en los suelos de las chozas, en posición extendida o flexionada. Existieron entierros individuales y múltiples, los cuales tenían ofrendas con objetos de uso personal, cerámica, alimentos, entre otros, que ayudarían al difunto a traspasar de este al otro mundo. Enseguida tenemos un entierro que fue encontrado en Cuicuelco. La fosa tenía forma de cono truncado. Esta forma la tenían la mayoría de los entierros. En el preclásico, casi no se elaboraban esculturas. Esta es la única que hasta el momento se ha encontrado. Fue hallada en los alrededores del basamento piramidal. La tecnología que crearon estaba basada en herramientas como martillos, perforadoras, cuchillos, raspadores, que fueron hechos de piedra volcánica, obsidiana, pedernal, hueso, etc. La obsidiana es un material que se obtiene de los volcanes. Ahora ya sabemos por qué todas las civilizaciones del Valle de México utilizaban este material, pues estaban rodeados de muchos volcanes. En la agricultura usaban la coa, que era un bastón con una punta con la que picaban la tierra para sembrar, así como asadas de madera. El atlatl, que era un lanzadardos, era usado para la caza. Y las nazas eran usadas en la pesca. Agujas y punzones de hueso eran usados para coser prendas de piel o de algodón. Entre los oficios, la alfarería fue el más practicado, ya que con su imaginación, el alfarero confeccionaba cerámica doméstica y funeraria. La mayoría de las figuras que hacía eran femeninas, como símbolo de la fertilidad. Aquí tenemos una representación de la estela del basamento piramidal. Esta está cerrada al público para poder conservarla, pero en esta foto podemos apreciar su forma. Y enseguida tenemos una pintura que representa la erupción del volcán Xitle, que sepultó el centro ceremonial de Cuicuilco. Fue realizado por Jorge González Camarena. En el centro ceremonial residieron las personas más importantes, como los sacerdotes. Los campesinos y demás población vivieron en los alrededores. Los sacerdotes atendían la religión y la política. El resto de los habitantes practicaban oficios como construcción, alfarería, lapidaria, carpintería, etc. Estos, al igual que campesinos y mercaderes, que se encargaban de la economía, asistían a las fiestas religiosas. Se puede observar que era la primera civilización en donde había una división social y una división del trabajo, modelo que retomaron las demás civilizaciones. Enseguida tenemos algunas fotografías de las excavaciones realizadas en 1923, en las ruinas de Cuicuilco. El estudio de los objetos arqueológicos comenzó a inicios de 1900. El investigador Manuel Gamio llamó a las civilizaciones cultura de los cerros, ya que la mayor cantidad de figurillas se localizaron en la falda de los cerros. Ahora ya sabemos por qué todos los objetos estaban localizados en esos cerros, que en realidad son volcanes inactivos. En 1923 se efectuó la primera exploración de Cuicuilco, por iniciativa de Gamio y con la colaboración de Byron Cummings, que ya vimos que descubrió algunas cosas, que dejó al descubierto gran parte del basamento piramidal. Después Eduardo Noguera descubrió una cámara circular y además exploró varios entierros. Tiempo después, trabajos realizados por algunos arqueólogos, como Florencia Müller y Ponciano Salazar, aprovechando la construcción de la Villa Olímpica, decidieron retomar las excavaciones. La Villa Olímpica fue un complejo que se construyó cerca de Cuicuilco, para que los deportistas que venían a participar en las Olimpiadas de México 68, tuvieran un lugar de reposo. Entonces muchos arqueólogos aprovecharon su construcción para realizar excavaciones con mayor profundidad en la zona arqueológica. En las siguientes fotografías tenemos el proceso que describimos de la Repsa, la erupción de Schickler, sepultó Cuicuilco, los movimientos telúricos, es decir los sismos, y las lluvias originaron el actual ecosistema de Matorral Cerófilo de Palo Loco, en el cual fue construido el campus de la UNAM, Ciudad Universitaria, de la cual ya hemos visitado algunos museos. Y enseguida tenemos una fotografía de cómo luce el día de hoy la región, que ya no es tan reciente, ya tiene sus años, y con esto concluimos la visita guiada al museo. Espero que lo hayan disfrutado, este sitio lo pueden visitar de martes a domingo de 9 a 17 horas. Para llegar, basta que se bajen en la estación Villa Olímpica de la línea 1 del Metrobús, aunque en el mapa indica que tienen que darse toda la vuelta, se puede llegar a pie solamente caminando sobre la avenida Insurgente Sur. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, y nos vemos para el próximo museo.